Chicas, ¿cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal. Van a escuchar un poquito de eco porque tengo la puerta del baño cerrada. Quiero grabarles en esta ocasión cómo es mi rutina de desmaquillarme todas las noches, lo que yo hago todas las noches al momento de regresar del canal de televisión. Ya saben que uso mucho maquillaje todos los días, espérenme y me acerco. Pasa que esta luz tengo acá un foco acá arriba. Pero como pueden ver, tengo pestañas postizas, tengo delineador, tengo maquillaje en las cejas, tengo base, ya el labial se ha perdido un poquito. Muy poco iluminador, eso sí, no utilizamos tanto iluminador en televisión porque el aspecto de la piel se ve como si estuviese un poco sudado. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Vamos a hablar de limpieza. Ya les presenté en videos anteriores mi rutina para el día. Y yo no quise unir la rutina del día con la rutina de la noche porque son cosas diferentes. Utilizo productos parecidos, pero no es el mismo proceso. Para la noche me gusta utilizar productos un poco más fuertes, con una carga de nutrición un poquito más intensa. Podría utilizar los mismos. De hecho, a veces utilizo los mismos, pero los completo con otras cosas. Lo primero que voy a hacer es retirar estas pestañas postizas que voy a estar utilizando en esta ocasión y como hago yo para desmaquillarme muy rápido. Este es un proceso que sí me tarda un poquito, chicas. Y yo les aconsejo que se tomen siempre un muy buen tiempo para retirar el maquillaje. Si ustedes dejan el maquillaje en el rostro, en las líneas de las pestañas o dejan base, la piel no va a respirar. Vamos a acelerar el proceso de envejecimiento. Se pueden producir granos, se pueden producir manchitas. No va a estar tan luminosa. Se va a empezar a ver deshidratada. Les voy a mostrar entonces este producto que es de Crystal Hearts Cosmetics que me fascinó. Y lo utilizo siempre que tengo labiales de larga duración. Ahorita no tengo ningún labial de larga duración, pero quiero incluirlo en este video. Se llama Glacier Water Cleansing Sherbet. Un aceitito. Fíjense que saqué una partecita del producto y ya prácticamente está derretido. Entonces lo voy a aplicar. Voy a hacer un pequeño masaje. Esto para aflojar un poco el producto que tengo aplicado en los labios. Siempre tengo de estos a la mano, de estos packs de algodón. No faltan en mi cosmetiquera porque los utilizo para desmaquillarme. Es lo que más me gusta utilizar. Yo antes utilizaba toallitas desmaquillantes, pero las que tengo ahorita, que son del Costco, siento que ahora me irritan la cara. Las evito y las utilizo más que todo para limpiar mis brochas. Yo estoy pasando primeramente este producto sobre los labios para retirar la carga más pesada de producto. Porque si me aplico el agua micelar, siento que barro todo el producto, que me queda la cara toda llena de agua micelar y eso no me gusta. Este producto también me gusta aplicarlo en los ojos. Ustedes pueden utilizar aceite de coco. Y fíjense que yo tengo mi aceite de coco aquí. Y no lo utilizo con tanta frecuencia, chicas, porque el aceite de coco a mí me hace producir un poquito de granitos. Entonces lo dejo solamente para cuando tengo maquillaje extremadamente pesado. Y quiero quitármelo muy rápido. Voy a tomar entonces un poco de este producto de Crystal Hearts. Lo voy a aplicar en mis ojos. Así tal cual como están viendo. Lo que hago es que cambio de dedo para no ensuciar el botecito. Y acá lo que voy a hacer es un pequeño masajito en las pestañas. Voy a tomar el pad que tenía ahorita y aquí mi cara ya está empezando a derretirse, lo sé. Pero me gusta hacer esto, chicas, porque vuelvo a lo mismo. El agua micelar es un producto muy bueno, pero siento que me barre todo el producto en la cara. Y luego es más complicado y tengo que pasar más veces el algodón o la toallita o lo que yo esté aplicando. A mí me gusta humedecer estos algodoncitos para no pasarlos secos sobre el rostro porque siento que secos tienden a lastimar un poco la piel. Ahora sí voy a pasar a mi agua micelar de Garnier que no puede faltar. Fíjense que aquí tengo este bote que ya va finalizándose. Y tengo ya el otro de reemplazo porque no me puede faltar el agua micelar. Es un producto maravilloso. Yo les he hablado de este producto ya en el canal. Les he hablado específicamente de este y también del que no contiene aceite. Estos son muy buenos, pero a mí me funciona muchísimo, muchísimo mejor el que tiene aceite. Volvemos a lo mismo. Es más fácil para retirar productos. Este producto hay que agitarlo. Si nunca han utilizado este agua micelar, tiene aceite y agua. Entonces hay que mezclarlo porque es un producto bifásico. Y la mezcla de estos productos entonces van a remover perfectamente tu maquillaje. Aquí lo que voy a hacer es que voy a pasar este pancito por toda la cara y también por la zona del cuello. Aunque la base que utilicé hoy era tan exacta mi color de piel que no me aplicaron base en el cuello para unificar nada. Pero igualito me gusta porque siempre hay impurezas que hay que retirar. A mí me gusta aplicar dos de estos algodoncitos. Fíjense que todavía sigue saliendo producto. Entonces yo lo que no quiero es pasar y pasar y pasar y pasar algodones porque siento que la piel al final se me irrita. Hacer esto todos los días hace que tu piel se irrite. El siguiente paso es utilizar este jabón de la marca Missha. Esta es de la línea Be Pollen Renew. Ya yo les hice un video hablándoles de estos productos en mi IGTV. Ya yo se los he mencionado como una reseña un poquito más amplia de esta línea que está hecha a base de polen. Es una línea espectacular para todo tipo de piel. Esto lo pueden usar personas con dermatitis, personas con eczemas, personas con apne, personas con piel grasa, incluso personas con piel muy seca. Y este jabón no va a alterar tu pH ni te va a producir ningún tipo de irritación. Es súper, súper noble con la piel este producto. Y me gusta muchísimo para utilizarlo en la noche y para completar mi limpieza. Ustedes dirán, bueno, ya me apliqué el agua micelar, ¿para qué me estoy lavando la cara con un jabón? A mí no me gusta dormir con productos desmaquillantes. Es decir, el agua micelar pudo haber retirado mucho el producto, pero como pueden ver sigue saliendo máscara de pestañas. Pero tiene un aceite que a mí no me gusta dejarlo en la piel. Siento que es un aceite que a la larga no me va a nutrir la piel y que me puede obstruir un poco el fondo. Voy a retirar este jabón. Como pueden ver tengo un poquito de máscara de pestañas y no me quiero quedar con ese producto. Porque eso va a hacer que tu piel se oscurezca. Y además puede tapar los poritos y puede tapar estos folículos donde salen tus pelitos de las pestañas y se pueden caer. Aquí voy a estar utilizando nuevamente este producto de Crystal Hearts. Con mucho cuidado, fíjense lo que voy a hacer. Lo voy a pasar suavecito por acá, por la línea de las pestañas. Esto tienen que hacerlo obviamente con mucho cuidado, chicas, y con paciencia. Fíjense todo el producto que todavía sale. No utilicen máscara de pestañas a prueba de agua todos los días porque esto a la larga va a hacer que tus pestañas se puedan caer. Y voy a pasar un paso que es súper importante a la hora de empezar a hidratar nuestra piel para la noche que es utilizar un tónico. Yo dejo este tónico que es el Time Revolution de Misha, Nutritious Toner de Misha, de esta línea Time Revolution, para la noche. Porque siento que es perfecto, es ideal. No que para el día no funcione. Voy a tomar un poquito y lo voy a aplicar desde el centro y esto lo voy a empezar a llevar hacia afuera. Pero este producto me gusta utilizarlo por la noche porque siento que mi piel lo aprovecha muchísimo más. Aplico entonces el tónico, que como saben, los tónicos, se los dije en el video anterior, pero si no lo vieron, se los comento acá también. El tónico va a ayudar a que tu piel comience a hidratarse. Obviamente va a ayudar a la tonificación de tu piel. Pero además, y una de las cosas más importantes es que es como que abre una puerta para que el resto de los productos que tú vas a empezar a aplicar se absorban mucho mejor. Entonces el tónico no puede faltar ni por el día ni por la noche. Voy a pasar al siguiente paso que es aplicar un serum o una ampolleta. Y yo les dije que les voy a preparar un video especial de serums y de ampolletas que los aplico en la noche. Rápidamente les explico que el serum es un producto mucho más concentrado, con una carga de nutrición más fuerte que una crema. Pero tiene una presentación o una formulación, una característica física mucho más ligera. Eso hace que entre mucho más rápido en tu piel. No me voy a extender mucho hablando de serums porque les digo, les voy a hacer un video bien completo. Voy a continuar con esta línea Time Revolution de Missha que tengo este Night Repair. Y lo voy a estar aplicando también en todo el rostro. Desde que yo empecé a aplicar este tipo de productos sobre mi piel. Chicas, yo no tengo granos. Yo, mis líneas de expresión mínimas que habían empezado a salir, siento que las he frenado. No se salten. Esta rutina nocturna. Yo les aconsejo que antes de gastar en un producto de maquillaje, inviértanle al Skin Care, a los productos de cuidado para la piel. Vas a lucir muchísimo más en maquillaje y lo mejor que vas a retrasar el paso del tiempo. Prácticamente mi piel hizo así. Lo absorbió porque ya la tengo como entrenada para que lo que yo le aplico lo absorba rápidamente. Y no siento nunca mi piel deshidratada. Luego del serum vamos a pasar al contorno de ojos. Y este producto también me encanta. Es uno de los pasos que más disfruto utilizar porque siento que literal me estoy haciendo un lifting en los ojos todos los días cuando aplico contorno de ojos. Este específicamente es de la marca La Roche-Posay. Perdón con esa luz que de verdad no ayuda. Este está muy bueno porque es un gel que tiene ácido y alurónico. Lo voy a aplicar sobre mi dedo anular y a manera de toquecitos voy a estar aplicándolo sobre la ojera. Como pueden ver prácticamente no se me ven. A mí se me ven más que todo es una vena y eso es lo que se me hace ver como el aspecto de ojera. Pero a mí las ojeras me han mejorado muchísimo haciendo estas rutinas de día y de noche porque mi piel está al 100% con la hidratación. Como de dos años para acá que me he puesto como muy constante con el tema de cuidado para la piel y de hidratación. Esto lo voy a hacer muy suavemente. No estiren la piel, no tienen por qué ser forzado. Este producto rapidito lo van a absorber. Es como un gel. Ahora sí paso a la crema del rostro y les presento esta Big Pollen Renew de Misha. Está súper súper buena tanto para el día como para la noche. Y la verdad no sé qué pasó con el video porque de aquí en adelante el video se quedó completamente sin audio y no quería dejar de presentarles este video. Vamos a la crema. Vamos a aplicarla con la yema de los dedos. Aquí lo que voy a estar es aplicando, ya saben, del centro hacia afuera. Voy a aplicarla a manera de toquecitos como les expliqué en la rutina de hidratación y limpieza para el día. Entonces ustedes toman la crema, la distribuyen con la yema de sus dedos a lo largo de ambas manos y lo van a aplicar desde el centro hacia afuera cubriendo todas las áreas del rostro a manera de empujoncitos para que la crema entonces pueda ser absorbida de una mejor manera por toda nuestra piel. Es importante que también tomemos en cuenta el área del cuello y del escote porque aquí recibimos sol, aquí también sufrimos los efectos de la radiación, la deshidratación. Y lo importante es saber que en la medida que vayamos haciendo esta rutina vamos a aplicar menos crema y vamos a tener mejores resultados. Y hasta aquí llegamos con este video y la verdad esta es la rutina que yo hago todas las noches. Si te gustó, si te pareció útil este video por favor regálame una manito arriba. Si tú ya conocías alguno de estos pasos o si incluyes algún otro que aquí no lo has visto déjamelo en la caja de comentarios. Ya sabes, regálame una manito arriba, suscríbete a este canal y ya sabes que publico normalmente mi domingo.